Comenzamos esta segunda parte del Deportivo Mogán, ya se lo comentábamos al comienzo, nos íbamos a centrar, teníamos esta entrevista pues patada, no, pero sí que prevista realizar en este mes de marzo porque ha sido desde el pasado 1 de marzo cuando ha abierto el periodo de inscripciones para una de las pruebas más especiales que se desarrollan dentro del Calendario Deportivo Municipal. Van a ser tres años después, porque la última edición fue en el año 2019, no se pudo celebrar en 2020 y tampoco en 2021. Si nada cambia, el sábado 2 de julio el municipio de Mogán acogerá una nueva edición de la Traiña Trail Costa Mogán. Con nosotros está el presidente del club organizador que es el club Vereda Jatauro y él es Diógenes Alonso. Diógenes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Alejandro, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te ha sonado esto de la presentación? La vuelta, ¿no? La vuelta, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Después de dos añitos, como 2020, 2021. Pero sí, van a pasar, eso sí, dos ediciones sin hacerlo, pero estamos hablando de tres años después, ¿eh? Porque la última fue en el 2019 y van a pasar tres años desde que se pudiera celebrar la última edición. De aquel gran día, ¿no? De aquel gran evento y justamente cuando yo entré como presidente del club, ¿entiendes? Que desde que entré en el 2019, pues ya empecemos con los avances de la carrera que iba a ser en el 2020 y ya cuando empezó toda esta situación del COVID y demás, tuvimos que parar en seco y ya después del 2021, lógicamente, la situación no era nada halagüeña, vamos a decirlo así, ni tampoco en el plan económico, era lo más ideal de hacerla. Pues nada, la posponemos y parece que, si Dios quiere, este año se hará realidad nuevamente. Hombre, hay que destacar que nos ha pasado, en este caso, tanto a ustedes como a otras organizaciones, que en el año 2021 quizás sí que se podían haber hecho, pero claro, si alguien que ahora mismo está viendo esta entrevista y sabe bien de este evento, que más que un evento deportivo es un evento social, sabe perfectamente que la traiña no era solo una carrera, era una gran fiesta y en el año 2021 las condiciones, el año pasado, pues no eran las más propicias para que este año tampoco va a poder ser aquella traiña de 2019, pero bueno, veremos qué se puede hacer o qué no se puede hacer de aquí al sábado 2 de julio, pero bueno, ustedes y otras organizaciones pensaron, pues mira, no vamos a poder vivir la fiesta que queremos, vamos a dejarla de momento aparcado, ¿no? Quizás eso fue lo que provocó que el año pasado tampoco la sacaran adelante. Sí, de muchos factores, lo que el año pasado, ¿no? El cambio de ubicación, porque claro, el puerto de Arguinín seguía con el tema como actualmente, ¿no? Que sigue la llegada de inmigrantes y Zapamento Marítimo tiene su estación ahí, su puerto, ¿no? De base. Después en el plan económico, ¿no? Lógicamente, este año no va a poder ser esa gran fiesta que se hacía en el puerto, esa entrega de rosal en la plaza de las Marañuelas, etcétera, que era una fiesta, ¿entiendes? La persona venía, aparte de disfrutar en la carrera, también venía a disfrutar del ambiente, ¿entiendes? Desgraciadamente, vamos a tener que trasladarlo a la plaza Pérez Caldó, a la plaza de la iglesia, más reducido y los servicios, lógicamente, no podemos abarcarlo ahí y mucho menos el tan famoso asadero de bonito, ¿no? De pescado. Lógicamente, allí no lo vamos a poder hacer, lógicamente, va a haber su comida, no vamos a dejar a la gente sin comer, ¿no? Y más a esa hora de la noche. Pero, lógicamente, esos son varios factores los que han propiciado que en el 2021 no se llevó a cabo y en el 2022 cerra una realidad. Estamos viendo imágenes, ¿no? De ediciones anteriores, decir, traiña, trailes, pues hablar precisamente de estos grandes momentos, de esas salidas desde la playa de las Marañuelas y esas llegadas, ¿no? En su momento al puerto de Arguineguín, esa nocturnidad y, bueno, todo lo que ya la gente sabe un poquito, ¿no? De una prueba que nacía ya por el año 2014. Exactamente. Y que vamos a poder volver a vivir sin nada se tuerce, ¿no? Sin nada se tuerce, ¿no? Sabemos la situación también actual. No creo que nos vaya a propiciarnos a que tengamos que cancelar el evento, lógicamente. Tenemos una ilusión grandísima. Un grupo de hombres y mujeres que llevamos en el club, te digo, desde el 2019 que hicimos la última y tenemos una ilusión inmensa de llevar a cabo. Aunque sea, como dije antes, ¿no? Un poquito reducido, un poquito más delicado, vamos a decirlo así, pero lógicamente viendo las imágenes como estamos viendo ahora, ¿no? Esos recuerdos de ese puerto de Arguineguín, esas más de 2.000 personas que se llegaron a albergar en todas las distancias, con el psicobloque también se llevó a cabo, la maratón de Benegueras. Fue un espectáculo total. Pero vamos a tener que seguir, ¿no? Con esa tendencia, aunque sea menor, vamos a intentar seguir un poquito. Aunque la magia de la carrera, lógicamente que está. Y la gente que dice, ¿pero qué magia se trata? Bueno, ven, inscríbete, corre y notarás esa magia de la carrera nocturna, con esas vistas que a todas las personas que vienen a correr lo dicen. Es impresionante. Oye, ahora pensando que será la séptima edición, ¿no? Será la séptima edición, ya. La séptima edición. Yo dándole vueltas a la cabeza diría, oye, ¿cómo le llamamos séptima edición o le llamamos el regreso? Porque, claro, nunca antes ha pasado una situación de esta, ¿no? Nunca antes cualquier evento o incluso fiestas que también se han tenido que tener, o incluso festivales de música, otras tantas cosas que no se han podido celebrar en estos años anteriores, nunca había pasado esto, ¿no? O desaparece. Sí, sí. Pero no se detiene, vamos. Si hay ya una maquinaria engrasada, que en este caso el Club Heredas, aunque haya cambiado de personas, tenía más o menos una maquinaria engrasada. Y bueno, ahora tenemos que decir 2022 y es la séptima edición, ¿no? O quizás ponerle el calificativo del regreso. Sí, como mucho, ¿no? Tú podrías decir, ¿no? La séptima edición de la traiña. Se llama, vale, ¿cuándo fue la primera? No, 2014, ya se pone. Pero mira, no me cuadra esto. Mira, es el regreso de la traiña como en su séptima edición. Pues sí. Pero más bien es eso, el retorno, el regreso. Que estamos aquí, estamos de vuelta, vamos a ver. Oye, Dios, tú me decías que, bueno, en el grupo, ¿no? De estas personas que casi por amor, ¿no? Al deporte se organizan, como es el caso de ustedes, por hacer la prueba. Hubo un poquito de dudas al inicio, pero al final ha ganado, yo creo que esa gana, ¿no? De volver a estar ahí, de sentir ese gusanito. Todos lo sentimos. Yo estos días, antes de que hiciéramos esta entrevista, me acordaba perfectamente, Dios, de lo que escribí en aquellas redes sociales de 2014, que no son los de hoy. No es lo de hoy, aunque ya se empezaban a mover. Cuando se produjo la salida en la playa de las Marañuelas de aquella primera edición, yo creo que escribí algo así como el momento a mí más emocionante que había vivido el deporte del municipio, por lo menos en lo que uno ha vivido. Porque sí, es verdad que habíamos tenido deporte, sobre todo el fútbol, ¿no? No hay que engañarnos aquí en el municipio, concretamente en Arguineguín. Sobre todo hemos tenido el fútbol siempre como... Sí, como en todo sitio. Y es complicado que se supere, ¿no? En alguno de esos aspectos. Pero sí que es verdad que Mogán, hasta el año 2014, 2013, no había tenido pruebas de otras disciplinas deportivas. Es verdad que sí, que se habían celebrado otras cosas, pero puntuales. Y aquello fue, digamos, el arranque, ¿no? De eventos que luego han venido otros, otra gente que ha organizado toda la serie de deportes. Y aquello ahí, a mí por lo menos, me puso la piel de gallina. No sé si lo recuerda 2014, pero a mí por lo menos... O sea, dije, oye, vaya cosa más grande. Han creado gente que, bueno, que un día se le ocurrió poner esto en marcha. Y vaya ambientazo, ¿no? Fue aquel 2014. Si te pones así un poquito de memoria, ¿no? Y llegas a esa fecha, ¿no? El 2014, la playa de las Marañuelas. Esos compañeros, ¿no? Yo me acuerdo cuando todavía me invitaron a formar parte de este sueño. Sí, sí. Así lo calificamos. El compañero Domingo, ¿no? Fue el que me dice, no, vamos a hacer una traje, ¿por qué no? De noche, de nocturna. Y yo dije, venga, venga, vamos a colaborar. Yo no sabía exactamente ni lo que era una traje. No, no, nadie. De nosotros nadie. A mí me dijeron, mira, una traje. Yo pensaba que era algo referente al automovilismo. Y sí, estuve en una carrera en tierra o algo. Digo, sí, sí, yo me apunto. ¿Entiendes? Y recuerdas a esos compañeros que algunos siguen en el club, otros han ido a otros clubes y demás. Esas caras de emoción. Así es. Sobre todo en el momento, el de la cuenta atrás, en el que en todos los corredores encienden los frontales y en la oscuridad de la noche ya, yo creo que cualquiera que en YouTube mismo están todos los vídeos y los mira y a quien en su tiempo puso su granito de arena se emociona sí o sí. Sí, sí, sí. Yo quiero recordar, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, a Domingo y Vicente, ¿no? Que fueron los que iniciaron esta locura, que también la calificábamos todos de locura y aquellos momentos previos, ¿no? De esa emoción que todo el mundo sentía porque había sido un trabajo previo de recuperar esos caminos, de marcarlos. Marcarlos, limpieza, rehabilitación de muchos de ellos por parte de Tino. Después teníamos a Vicente, Ismael, Silvia, Raúl. Todo, todo. Era una infinidad de personas que realmente se unieron, se unieron por un mismo fin y todo el mundo, tú lo veías, pero con una ilusión, con un empeño impresionante. Y ya después, lógicamente, como dijimos antes, ¿no? En la salida de la playa ya esa emoción, muchos rompieron a llorar, los abrazo porque fue motivo y ya después, como tú dijiste, ¿no? Fue después la consecuencia de muchas carreras que dice, Cuencha, pues mira, una carrera nocturna, pues venga, vamos a hacerlo en otro municipio. Y así fue creciendo las carreras de montaña. Así es, y de ahí, bueno, luego todo aquello, ¿no? Todo aquello que se utilizó, los eslogans de la nocturna de la que todo el mundo habla, aquellos vídeos que vinieron a posteriori para promocionar la carrera, que estuvieron bastante guapos. La carrera del verano. Sí, la carrera del verano. Estos días ustedes han compartido también en las redes aquel vídeo también con la caracola en distintos puntos, ya no solamente de la isla, sino recuerdo que una parte se grabó incluso en Tenerife. Y en Asturias. Y en Asturias, incluso. Y en Asturias, sí. No recuerdo ahora mismo la carrera cuál es, cómo se... Sí, sí, recuerdo hablar de eso porque unos compañeros del club estuvieron aquí hablándome de esa experiencia que iban a tener, que iban a un poco... Ese hermanamiento, ¿no? El hermanamiento con el club, exactamente, y se llevó la caracola, se hizo todo allá, y fue una... Fue un impresionante. Y después, que se consiguió luego que los mejores de esta disciplina estuvieran ahí, ¿no? Habría que hablar de Sandra Moreno, de Matías el Aldeano, de Esteban García... De prácticamente todos los corredores de la elite, incluso que en la edición del 2019 o el 2018, no recuerdo, de Luca Papi también vino a participar en lo que es la maratón que salía de Beneguera. Beneguera, sí. Y fue impresionante todo. Cómo ha ido creciendo. Desde el 2014 que se empezó sin saber prácticamente nada. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? A cómo ha ido creciendo hasta la última edición que fue en el 2019, que fue un espectáculo impresionante. Y luego, una cosa básica que ha tenido las pruebas en Mogá, y que fue iniciado también por la traiña, recuerdo algo que se repetía, oye, como eslogan también, y es que el corredor era lo primero. Eso no pasaba en todos los eventos. Luego ha sido, digamos, esta manera de tratar al corredor lo que ha hecho que otra gente haga lo mismo. Es decir, el corredor era lo primero. Donde había un problema, había un voluntario. Donde había que animar, estaba ahí la gente animando. Pero eso fue también la clave y yo creo que el éxito de lo que vino después. Hombre, los mismos corredores te lo decían, ¿no? Dice, vas a muchas carreras, ves muchos tramos sin nadie, llegas al avituallamiento, son cuatro tonterías, llegas a final de carrera y los servicios son mínimos, una comida fría. Aquí lo damos todo por ello. Dice, la carrera es por y para el corredor, sencillamente. ¿Entiendes? Para eso se trabaja duro. Para que tú, en cualquier trazado, kilómetro que vayas, tengas ambiente, tengas señalización, esté todo correcto, sistemas de, sí, los equipos de seguridad bien ubicados para en cualquier eventualidad sobre la marcha atajarlo y después de la llegada, su comida, su todo, todos los servicios. Y eso es lo que el corredor agradece, que oye, paga, pero oye, demuéstrame realmente que lo que estoy pagando es eficaz. Y luego una cosa, ¿eh? Todo hecho, o muchas de estas ideas que se pusieron en marcha, igual que a la hora de iluminar el camino, recuerdo aquellos artilugios que se pusieron en marcha para que de alguna manera se iluminara los puntos más importantes de la carrera y la gente no se perdiera en esos tramos de Dios, en esas horas que se pasaban en... De la noche. Sí, 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 de la noche. Pero no sé si tiene la misma sensación que también hemos tenido otros en otras pruebas. Y es que todo salía de la mejor voluntad de toda la gente que estaba dentro del grupo, ¿no? Todo aquel que podía sumar, oye, pues yo me encargo de esto, yo me encargo de lo otro, yo pongo en marcha aquello, si hay que hacer un cartel con madera, estamos ahí, lo hacemos. Yo creo que lo fundamental siempre en una organización es el trabajo en equipo. Es decir, si tú coges, tienes 20 personas, pero te trabajan 4, eso realmente no sirve de nada. Es decir, te vas a quemar, no vas a hacer las cosas. Siempre que tienes, si son 20 personas, siempre uno, mira, yo me encargo de esto, yo me encargo de lo otro. Y como tú dices, no, imagínate, señalización, después recoger esa señalización para no dejarla toda tirada en las montañas, ¿no? La instalación de las torretas aquellas de luces, de leds, además de todas las luces para que todo, en cualquier momento que te desoriente, dices, mira, ahí hay un punto de luz, seguimos. ¿Entiendes? Es un trabajo en equipo y si siempre falla, lógicamente, el resto está ahí para ayudarle a donde siempre flaquea, ¿no? Pero es un trabajo en equipo y siempre tiras para adelante y hay a veces que a más de uno, ¿entiendes? Se le ocurre cada cosa, tiene que tú dices, nos vamos a meter en un follón, pero al final se tira para adelante, se saca y ya está. Y luego la fiesta, eso es lo más importante. Digo, la fiesta no cuando llegaban, ¿eh? Que también, sino la fiesta que se montaba en algunos puntos de habituallamiento. Que yo creo que cuando allí llegaba la gente, yo que he estado en algunos, participando precisamente de esa fiesta, cuando llegaba al correo decía, pero vamos, estos que están locos o qué le está pasando a esta gente, porque nosotros simplemente estábamos corriendo, pero la gente, los voluntarios, todos los que han participado, bueno, ahí están también los vídeos, ¿no? A mí me emocionaba también bastante escuchar esas encerras, ¿no? Las encerras. En la noche. La caracola en medio del barranco a las altas horas de la noche, pero como tú dices, ¿no? Me acuerdo de muchos comentarios de los corredores, dice, mira, yo es que no tenía ni pensado llegar a la meta. Y yo digo, pero ¿por qué motivo? Dice, ya yo, si hay unos avitallamientos impresionantes con música, solo les falta ir, poner una barbacoa y empezar a repartir comida ahí. Sí, sí, sí. Digo, pues no lo tenía idea. Había barbacoa, pero no era para ellos. Había barbacoa. Eso. Porque si no te quedas sin carne ninguna. Dice, no, hay que poner hasta chupitos a veces y todo. Digo, claro, es que aquí, esto es una fiesta que disfrutarla. O sea, trabajamos por y para el corredor, pero también disfrutamos de los que, sobre todo los que están en los avitallamientos, ¿no? Que se pegan horas y horas. Hora y horas. Que no es fácil. Hora y hora y después, claro, recoger todo eso y trasladarte a esta línea de meta. Ya llegas tarde, estás cansado. Entonces, lógicamente, hay que apoyarle, hay que darle todo para que, oye, mientras estás ahí divirtiéndote, vamos a decirlo así, oye, disfruta. Claro que sí. Sí, sí. Eso al final era lo que se trasladaba y es lo que ha hecho que la gente, año tras año, la gente voluntarios, ¿no? Que al final, gente que no tenía ni que ver con el club, resulta que levantaba la mano y dice, aquí estoy yo y voy a estar ese día haciendo la carrera mía, ¿no? Porque eso también es bastante importante. Y después de toda esta historia, que nos ha gustado hacer balance después de estos dos años sin carrera, hablamos de esta edición 2022. Ya está abierta el periodo de inscripciones y tenemos cuatro distancias, Tio. Cuatro distancias, desde el 1 de marzo ya tenemos a través del portal de Tranquiles Polo, la inscripción es abierta. Tenemos 9 kilómetros, 15, 27, 42. Luego también hemos añadido este año lo que es la traiña senderismo, que va a ser un recorrido de 8 kilómetros también. Y luego hemos innovado un poquito a través también de las sugerencias de un amigo y un atleta aquí del municipio de Mogán, también que se dedica a las carreras de montaña y demás, que oye, se puso en contacto conmigo y dice, oye, Dios mío, a mí me gustaría correr la traiña, la carrera de mi pueblo, de mi municipio, pero con mi hija, mi hija menor de edad y lógicamente ya está cansada ya de las carreras infantiles, que es una carrerita corta, después de un picnic, una medallita, ya los niños están un poquito cansados. Digo, mira, voy a llevarlo, por supuesto, vamos a mirar el tema si se puede. Oye, pues se analizó el tema, se le comunicó a Tostain, que es la empresa que está llevando el portal de inscripciones y dice, no, no, esto es facilito, lo hacemos así, de esta manera y sin problema. Y entonces se creó la traiña atrás y familiar, que va a disputar la de nueve kilómetros igual, pero en pareja, un adulto, mayor de edad, acompañado de un menor de 10 a 14 años. Siempre tienen que ir los dos juntitos, no, es cuestión de ir, venga, yo voy rápido el menor atrás, no, siempre juntitos, los puntos de control, tanto línea de meta. Y quieras o no, es un aliciente para esos niños de decir, pues mira, voy a correr con mi padre, con mi madre, con un hermano y me lo voy a pasar bien, voy a realmente a conocer lo que es la montaña de noche, que te digo, el disfrutar de la carrera con un frontal, no, y esa oscuridad, pero tú ves toda la gulebra de luces, entiendes, que es impresionante, y en el fondo ves las luces de la línea de meta y demás, y dices, esto es una fiesta por todo lo alto. Así es. Oye, Diosane, 9, 15 y 27, digamos que el recorrido se mantiene con respecto a la década de 2019. Sí, prácticamente, varía un poquito, varía lo que es el principio, un poquito, se desvía para no hacer tanta bajada, tanto peligrosa, y después la de 42 y a... Sí, esa es la que te iba a preguntar, porque recuerdo cuando hablábamos de la vuelta que no lo tenían todavía claro, finalmente por gente del club, que se ha implicado, pues sale adelante 42 kilómetros, pero no es la maratón de la que salía de Beneguera, sino que va a transcurrir, digamos, en esos altos decortadores, incluso con un paso por la zona del Pinillo. Exactamente, sí, la salida y la llegada, bueno, la salida va a ser aquí en la playa de la Marañola, como las otras distancias, se va a hacer un recorrido, es decir, Pinillo, como tú dices, motor grande, etcétera, etcétera, va a ser un recorrido bastante sabroso, vamos a decirlo así, ¿tienes sabroso? Interesante. Sí, pero todo va a ser aquí en Arguiní, sí, recuerdo en las ediciones anteriores que se sacó de Beneguera, como tú dijiste, ¿no? Es un sobrecoste hacerlo de esa zona, después el tema del avitallamiento. Sobre todo el control es lo que más complicaría, ¿no? El control es montar un avitallamiento en una zona de difícil acceso y son problemas, digo, mira, si la podemos sacar de aquí en aquí, de Arguiní, pues la llevamos a cabo y así fue, los compañeros se pusieron manos a la obra, la hicieron, fue una sorpresa para mí también, digo, mira, pues sacar 42 kilómetros de aquí, ¿entiendes? Mándatela, pero se hizo y ahí está. Y ahí están y se pueden consultar, ¿no? Todos los trekking ahí a través de la web y demás, pues pueden acceder y ver el recorrido de esa prueba que muchos dentro de poco empezarán seguramente a entrenarla, ¿no? Sí, 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 me imagino, porque alguno también he tenido constancia de que ha estado por ahí estos últimos fines de semana. Bueno, inscribirse, como bien decías, a través de Trekking Sport, esos enlaces que también se pueden encontrar a través de página web y una cosa importante, que se deprisa, porque no estamos hablando de las más de mil plazas de la edición 2019, sino que se ha tenido que un poco reducir, ¿no? Sí, un poquito reducir, estamos hablando de unas 800, a la vez le he añadido lo que es la trae y trae familiar, ¿entiendes? Que es por pareja, estamos hablando de 840 plazas en total, sí estamos hablando que la de 9 y la de 15 están ya a puntito ya de cerrarse ya, así que todavía esté un poquito me apunto o no me apunto, que se apunte porque hay que disfrutar del evento. Oye, si algo ha tenido también la traeña y el club Eresatauro, el club organizado, son muchos apoyos incluso ya no de administraciones, como es el caso del Ayuntamiento de Mohan y del Cabildo de Gran Canaria, sino también de empresas. Entiendo que este aspecto ahora mismo está complicado, pero bueno, seguro que no van a fallar algunas de las que han estado siempre, ¿no? No, por supuesto que no, siempre contamos con esas empresas, ¿no? Que siempre han apostado por la prueba y lógicamente, como todo ha sido esto un poquito contrarreloj, ¿no? Por el miedo de decir, concha, si avanzamos de nuevo a crear la traiña y después tenemos que pararla de nuevo, entonces vamos un poquito de daño, pero bueno, ya se están haciendo los contactos, ¿no? Llamando a empresas y lógicamente, sí, ellos quieren apostar por la prueba, ¿entiendes? Lógicamente va a ser menos cuantías, hay que ser realistas, ¿no? La situación actual no es nada buena, así que, pero un granito de arena que aporten a la prueba, ya eso es suficiente. Bueno, ahí toca tocar puertas y ya veremos si te abre o te cierra. O tiramos la puerta. O la tira, que también es otra de las opciones que se pueden hacer. Oye, pues nada, cuenta atrás, ¿no? Sábado 2 de julio será, si no pasa nada. A las 5 de la tarde arrancaría la traiña trai maratón de 42 kilómetros, desde la playa a la Marañuela, así que invitados que eran. Y a partir de ahí, pues el resto, como siempre se ha hecho, ¿no? En salidas individuales o algunas se comparten, ¿siempre individuales? Individuales, aparte, bueno, solo la de 9 kilómetros, que se atrae junto con la de 9 kilómetros, que resulta de la trai-trai familia. El resto tendrá salidas individuales, ¿no? Sí, a las 8 y media creo que tiene salida la de 27, 9 la de 15 y 9 y media aproximadamente, no quiero equivocarme, pero más o menos por ahí la de 9. Pues ojalá que la cosa siga, digo, en cuanto al aspecto sanitario, el otro ya veremos, ¿no? Los conflictos ya... Sí, no, no, eso es un caso aparte. Eso es harina de otro costal, pero por lo menos que el tema COVID, pues, siga evolucionando favorablemente y que cuando llegue la fecha, pues se puedan permitir algunas cosas más, ¿no? Y ahí ya no vamos a poder decir nada, si se puede hacer algo de fiesta o no. Es como estuvimos hablando antes, ¿no? Sí, siempre estará el momento de que la cosa mejor es mejor y siempre salta una cabeza pensante y dice, mira, hacemos esto, pues venga, lo atacamos sobre la marcha, lo analizamos, se lleva a cabo y punto. Bueno, lo único que espero es que es eso, que nada se tuerza y que podamos vivir, sin duda, será uno de los momentos importantes deportivamente, hablando del año en el municipio de Mogán. El otro día tuvimos aquí el concejal de deportes en el primer programa, hablando precisamente de la vuelta, un poco a ese calendario que tuvimos en el año 2019 y, hombre, la traiña trae no podía faltar, ¿no? Si estamos hablando de regresar, pues yo creo que esta prueba no podía faltar en el calendario de este año 2022. Ya la gente ha echado de menos ya. Oye, diógenes, nada, gracias. Lo seguimos contando y ya nos irás contando cómo va todo. Con nada, perfecto. Y sobre todo, pues, ya esperar a esas semanas previas, ¿no? Que será cuando le metamos de nuevo bastante información. Sí, semanas previas al 2 de julio, que ya será la locura y deseando que llegue el 2 de julio y se lleve a cabo, que se haga todo bien y se disfrute y ya está. Y que la gente se anime a inscribirse, ¿no? Díos Anas Alonso, presidente del Club de la Jatabro, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ti, Alejandro. Vale. Bueno, y a ustedes, como siempre, gracias también por seguir este espacio. Con la entrevista ponemos el punto y final y ya lo saben, traiña trae el Costa Mogán el próximo 2 de julio, sábado, volverá tras este parón obligado por la COVID. 2020 no pudo ser, tampoco 2021, pero si nada cambia, será este 2022 su regreso de la que va a ser su séptima edición. Las inscripciones abiertas para 9, 15, 27 y 42 kilómetros y los enlaces, ya saben, a través de Tracking Sport o acceder a través de los distintos enlaces que pueden encontrar ustedes a través de las redes sociales. Nada más, gracias como siempre por seguirnos. Feliz semana. Hasta la próxima. Adiós.